...para hacer el informe semanal de prensa como lo hacemos siempre en esta oportunidad con el vocero de prensa Diego Castaño a quien le decimos muy buenos días y muchas gracias por recibirnos como siempre. Buen día Soledad, buen día para vos, para Andrea y para toda la gente en el equipo. Bueno, comenzar con el informe de prensa de hoy. Tenemos bastante información. Primero, de nada, comunicarles que la Municipalidad de Pueblojó y el Centro Universitario Municipal informan que el 12 al 16 de septiembre de este mes comenzará la convocatoria a profesionales interesados a desempeñarse como docentes de la materia de economía del programa de educación a distancia UBA 21 de la Universidad de Buenos Aires. Así que aquellos interesados a ocupar este cargo deben enviar el CV al mail centropegua.com en formato digital obviamente, porque es por correo electrónico, y rendir una evaluación centrada en los contenidos del programa de la asignatura que aspiran dictar. Para más informes pueden comunicarse al 2396-4733-58, que es el teléfono del Centro Universitario Municipal, en el horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, jornada completa para la gente del Centro Universitario Municipal. Comentarte que siguen los trabajos de urbanización allí en el Canal Venezuela. Es una obra que abarca una superficie aproximada de 486.000 metros cuadrados entre el acceso Gisner y el acceso San Martín, que contempla la descarga y de los excedentes hídricos de los barrios defensores, Don Domingo, Policía Comunal, y el resto de la expansión urbana planificada para ese lugar. Así que desde ayer nomás, desde horas de entrada, se están trabajando con maquinaria de gran porte allí en el Canal Venezuela, tratando de limpiar un poco para seguir trabajando desde la parte de adentro hacia afuera. Entre otras cosas, comentarles que siguen los trabajos de pavimentación, en este caso se están haciendo en la calle Alfonsina Storni, en realidad en la esquina de Alfonsina Storni, en dirección hacia Almafuerte, allí había comenzado el pavimento, está finalizado lo que es la cuadra, la recta entre Alfonsina Storni y Almafuerte, pero se está en este momento trabajando en el llenado allí en la esquina de Alfonsina Storni, sobre calle Gorostiaga. Entre otras cosas, recordarles que la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Trabajo está trabajando en lo que tiene que ver con el plan integral de saneamiento de excesos hídricos de la ciudad, comenzó en la avenida Presidente Perón, allí en la esquina con Sastre, y va a seguir subiendo por Sastre hasta Balcarce, y de Balcarce irá hasta Labardén, ahí tratando de reacomodar un poco los sumideros, o sea, las entradas de aguas para descomprimir los excesos hídricos, que bueno, en algunos casos están muy dañados y que eso no contribuye al drenaje correcto, drenaje en realidad en los días de mucha lluvia, donde hay mucho montonamiento de agua puede, entre otras cosas, colapsar y inundar alguna de las esquinas. Bueno, recordar que continúa la forestación, en este caso allí en Francisco Madero, tiene que ver con parte del trabajo de la Secretaría, en realidad de la Dirección de Medio Ambiente, entre otras cosas, se estuvo también pavimentando el acceso Néstor Tarno Firme, y se va a seguir en los próximos días trabajando en ese sentido, y bueno, y comentarte que se estuvo trabajando fuertemente también en el periodo de las vías, en lo que tiene que ver con el desmalezamiento y la parquización del periodo Lindero a la vía del expreso Pampeano, que es el ferrocarril que pasa por la localidad de Pehuajó, este es un trabajo que corresponde a la Secretaría de Servicios de la Municipalidad de Pehuajó, y bueno, empezó en realidad el viernes por la mañana, se extendió durante toda la jornada, el sábado también hubo algunos trabajitos que tienen que ver más bien con la logística y la supervisión de cómo fueron marchando las obras en ese momento, maquinarias de gran porte estuvieron presentes en este lugar, y un poco como que descomprimieron en realidad el amontonamiento de malezas, y entre otras cosas por ahí, un lugar que debería ser limpiado y ordenado y desmalezado, y tenía buenas condiciones por parte de la empresa Expreso Pampeano, que es la empresa del ferrocarril, pero bueno, ante los reclamos de la municipalidad y ante la falta de respuesta de la empresa, el intendente municipal Pablo Javier Zurdo tomó la decisión de hacerlo por medio de la dirección de la Secretaría de Servicios, ex dirección de servicios, así que bueno, el trabajo de desmalezamiento, que en este caso se estuvo realizando al costado de las vías, en el sector comprendido entre la calle Juana Malzo y Alma Fuerte, se va a seguir trabajando en este mismo sentido porque tengamos en cuenta que son tareas de prevención, en realidad estamos ante las ya prematuras subidas de la temperatura y se puede llegar a contribuir, como ya se sabe, a un bloque de algún tipo de plaga como lo es el mosquito vector del dengue, ¿no? Bueno, entre otras cosas, déjame recordarte información referente a la Secretaría de Salud, importante en cuanto al cuidado de nuestros niños, se ha iniciado la campaña ya desde el mes pasado de vacunación para chicos de 0 a 4 años de edad, esto corresponde a la visita de un promotor de salud y a un enfermero que van a ir casa por casa, que en realidad ya lo están realizando casa por casa, para tratar de reforzar el calendario de vacunación, el básico, ¿no? Así que bueno, esto es en realidad para alertar a aquellos que están a cargo de los menores a tener a mano la libreta sanitaria para que el promotor de salud y el enfermero pueda constatar en el caso de que le falten alguna de las vacunas y proceder a colocárselas para completar lo que es el calendario de vacunación oficial. Entre otras cosas, información reciente que tiene que ver con la Dirección de Rentas de la Municipalidad de Pehuajó, que se comunica que este viernes 9 de septiembre, el próximo 9 de septiembre, vence el pago de la segunda cuota en la tasa patente de vehículos automotores correspondientes a este año, así que de acuerdo a esto, al informado, la misma se había prorrogado de su vencimiento original el mes de agosto debido a inconvenientes con el sistema en el que se procesan los datos correspondientes, así que quienes aún deban abonar la misma pueden hacerlo en las ventanillas de atención de citas aquí en el Palacio Municipal, en horario de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Entre otras cosas, ayer el Intenente Pablo Javier Zurro estuvo entregando un subsidio de la Escuela Sarmiento y esto está en consonancia con lo que pasó el viernes por la mañana en la localidad de Monescazón. Ayer Monescazón estuvo entregando un subsidio, entre otras cosas, reunido con la delegada Alicia Tobio, con la que siempre trabaja codo a codo. El subsidio fue para el club independiente, para el club atlético, también fue para bomberos voluntarios de la localidad de Monescazón y se estuvo reuniendo también con gente de una serialera que está radicada allí en Monescazón, la serialera Paida Blanca y con la sede de la cooperativa Torreso de Endersón, radicada allí en Monescazón, en realidad la subcursal de la cooperativa Torreso de Endersón en Monescazón. Así que bueno, la reunión en realidad con la gente del agro está vinculada también a trabajar en conjunto lo que tiene que ver con el arreglo y la base de algunos de los caminos en donde circulan normalmente los camiones y el tránsito pesado, ¿no? Así que bueno, para no afectar el tránsito normal de los vecinos de a pie, van a trabajar, ya en realidad están trabajando esta semana, se ponen en contacto y va a ir gente de la municipalidad a evaluar la situación de los caminos y van a empezar a trabajar en ese sentido para mejorar lo que tiene que ver con el trastado y con el circuito, en realidad el tránsito pesado allí en la localidad de Monescazón. Entre otras cosas se está desarrollando en este momento en el Salón Blanco de la Municipalidad de Pehuajó, el simposio de Educación Física Escolar en América del Sur, que se realizará hoy y mañana, si es una jornada de dos días, en el Salón Blanco de aquí de la Municipalidad y que está organizado por el Instituto Superior de Formación Docente Técnico Nº 13 de aquí de la ciudad de Pehuajó, la Dirección de Deportes de la Municipalidad y obviamente con el apoyo de la Federación Internacional de Educación Física, con sede en la Argentina y representantes de Paraguay, de Venezuela y de Brasil que están presentes aquí y bueno, es un evento de trascendencia internacional y de importancia en Latinoamérica que se está desarrollando en nuestra ciudad y que le va a dar, entre otras cosas, un empuje muy fuerte y un conocimiento muy fuerte de un montón de temáticas en lo que tiene que ver con la educación física a nivel escolar a los chicos y a la gente que está trabajando en la educación física y a aquellos que se están formando en materia de educación física en la ciudad de Pehuajó. Bueno, un informe más que completo, Diego. ¿Te queda algo? Bueno, si me dejaste, recuerdo que la Secretaría de Desarrollo es información importante, en realidad ustedes ya me dieron el momento para poder desarrollar esto, tiene que ver con que se encuentra a disposición de quienes requieran las chequeras para el pago de las cuotas de los barrios Hugo Chávez, Julio Rodríguez, 8 de Marzo, UPCN, Maradona, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, así que los interesados de hacerse de las chequeras y quienes requieran pueden acercarse aquí a la Secretaría de Desarrollo los días lunes, los días martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias. Informe más que completo, Diego. A disposición. Agradecemos mucho. Bueno, Diego Castaño, posero de prensa desde la Municipalidad de Pehuajó, informando todas las actividades que se desarrollan desde acá. Bien, Sole, muchísimas gracias. Gracias a Diego. También volvemos en cualquier momento. Volvemos en cualquier momento. Allí pasaba la palabra de Diego Castaño, vocero de la oficina de prensa de la Municipalidad. Un repaso por las diferentes dependencias de la comuna para brindar algunas novedades. Te recordamos que en minutos nada más estará comenzando el espacio de ANSES. Ya podés acercarnos tus preguntas a través de las diferentes vías de contacto con la radio. Y Diego Llerena, el gerente de ANSES en Pehuajó, te va a estar respondiendo.